En busca de crear un cerco epidemiológico para contener la propagación del coronavirus en Valledupar, las autoridades de salud con apoyo de la EPS iniciarán una búsqueda activa de casos en los diferentes barrios de esta capital, especialmente en los populares, que es donde se está concentrando el mayor número de contagios. Así quedó establecido durante el puesto de mando unificado que lideró en la ciudad el ministro de Salud, Fernando Ruiz, donde se definieron estrategias para contrarrestar el impacto del COVID-19. El alcalde de Valledupar, Melo Castro, indicó que en esta capital se tienen identificados los barrios con mayor incidencia y los sectores populares donde se ha identificado mayor número de casos. Solicitó en este punto el trabajo mancomunado con la EPS para el rastreo de casos. Al respecto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que es en estos momentos donde es importante actuar de manera rápida y cortar el pico epidemiológico. Frente a esa situación, las medidas más relevantes han sido, primero, incrementar todas las acciones de rastreo epidemiológico, es decir, de la búsqueda activa de casos, con con el énfasis en el programa PRAS y la búsqueda específica de integrar y coordinar las EPS y los entes territoriales en una acción muy rápida y muy masiva de incrementar el rastreo a nivel comunitario. Es decir, la búsqueda activa de casos, por lo tanto, durante las próximas semanas la ciudadanía va a ver que va a haber una acción importante de búsqueda de casos a nivel de los barrios y de las diferentes acciones con acciones que busquen generar también el mayor distanciamiento social. Esas acciones deben estar acompañadas de un incremento en el número de muestras tomadas y procesadas que estamos, acordamos establecer en alrededor de 1.600 pruebas diarias para poder tener la capacidad de identificar el mayor número de contactos. Y aquí el llamado a la ciudadanía es muy relevante que ante cualquier síntoma respiratorio lo más importante es el aislamiento, es aislarse, no necesariamente es que le hagan la prueba, porque mientras se toma la prueba, mientras se llega al resultado de la prueba, la persona puede estar contagiando a otras personas y en ese momento de pico es absolutamente crítico que todos tengamos la conciencia de que hay que hacer primero el aislamiento, quedarse en casa, la persona contagiada con todas las personas de su entorno familiar e inmediatamente tener, solicitar el servicio, atención al servicio de salud para que se hagan las respectivas acciones. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Dos de los minutos. Es como era. No. Si es algo así. Solo. O scheade. No. No.